El Partido de la Revolución Democrática no recibe las aportaciones de sus funcionarios. En el partido no estamos percibiendo ningún recurso de ningún tipo, ni tanto del secretariado estatal prerrogativa, ni de los funcionarios del ayuntamiento. Por lo tanto, el partido ahorita no tenemos secretaria, estamos subsistiendo nada más allá apenas a ver si alcanzamos para la luz. Regidores y presidente no cumplen con el partido pese a la firma del compromiso. No he pasado charola yo a los funcionarios, a veces por orgullo, a veces por dignidad, por lo que sea, porque uno no tiene que andar como limonera atrás de ellos cuando es una obligación. Ellos no cumplen prácticamente. No cumplen con las aportaciones. El estatuto marca el 15% del salario, sin embargo, nunca se ha dado y tampoco queremos ser tan drásticos en ese sentido. A veces lo que les pedimos es lo mínimo, es un 2% o algo significativo. Ellos sí son drásticos a no aportar nada. Ellos firman una carta por compromiso, sobre todo los regidores, presidente municipal, síndico, donde es un requisito indispensable que firmen la carta compromiso, porque además no es un derecho solamente estatutario, sino también legal. Es algo que está permitido, que lo contempla incluso la misma constitución, que tiene un apartado donde se permite a los partidos políticos otra forma de obtener recursos, que son las cuotas extraordinarias. Y quería que le ofrezca a la ciudadanía, que yo les voy a dar esto y esto, y esto está su palabra por medio. Señalan que no es suficiente el plan de austeridad que aplica la administración municipal. Debe de tener más, debe de haber más resultados, debe de haber, no enfocarse nada más en lo que es el despido de personal. Se está haciendo el intento, yo lo he visto, se está sacrificando el hecho de correr gente. Es muy lamentable porque vemos que el trabajo hay muy poco, más sin embargo no nada más es corriendo a la gente como se debe de ostentar un plan de autoridad. Hay otras áreas, otros rubros que también se deben de sacrificar. El presidente municipal como facultad que tiene no del cabildo, sino el presidente municipal debe de tener más mano dura en relación con el manejo de los vehículos del ayuntamiento. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.